Sherlyn y André estuvieron apoyando la gran causa del Teletón Ursa. Ellos participaron y durante el evento vimos al pequeño André pasearse por diversos lugares del evento y con su presencia e inocencia, él apoyó esta loable labor del Teletón, que logró alcanzar la meta establecida. Oigan, ella acaba de llegar, la visita más importante para mí, André. Hola, mi amor. A ver tu perrito, André. Dile sola. Oigan, ¿ya viste que hermosas son las burbujas? ¿Viste que hermosas, André? Este es un salón donde les dan terapia a los niños. ¿Ven qué precioso? Así. Ahora sí, súbete. ¡Eso! ¡Eso, mi amor! ¿Ese no es un guaguá? No estoy muy segura que es, pero está padre. Y aquí seguimos con el corazón latiendo muy fuerte, porque esa meta la vamos a cumplir. Y estoy muy contenta, porque está por primera vez en persona, aquí ya caminando, mi hijo André, porque el primer Teletón estaba dentro de mi barriga. ¡Eso! 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 ¡Eso!